La sensibilidad de la princesa, mi obra favorita ¿Qué está pasando ahí? Dejen de hacer ruido, lo arruinan todo Trato de practicar el arte de actuar Y me molestan con sus pequeñas películas Ya no son tan pequeñas, nuestra página tuvo 176 millones de visitantes Ay, llegué tarde, están filmando en la calle ¿Filmando? ¿Qué están filmando? Una película de la obra, La sensibilidad de la princesa ¡Oh! ¡Soy perfecta para el papel! ¡Lo he ensayado para la escuela todo el verano! ¡Idea que me descubran! Sería buena suerte Oye, ¿y Perry? Ahí estás, Agente P Algo muy extraño sucede con el Dr. Duffensmirts Ha estado muy callado, yo diría demasiado Averigua qué no está pasando y a... De a... Detenerlo, supongo ¡Suelve, Agente P! ¡Ahí es! ¡Es el productor! Ah, disculpe, señor productor No tengo tiempo ahora, mi actriz renunció Señor, es su día de suerte ¡Oh! Pensar, soñar, si es algo noble de amar, no lo sé Mmm, nada mal Y te sabes el guión, mmm, no lo sé Lo haré gratis ¡Contratada! ¿En serio? ¡Claro! Con ese dinero contrataré a los nuevos mejores directores de la ciudad ¿Hola? Vaya, podría vivir así Señorita Candace, su contrato y su rosquilla Él es Antoine, su apuntador, Mickey y su doble al nadar Y sus entrenadores Old Bay, Chicago y Joe ¡Entrenar! ¡Haz 20 lagartijas! Candace, linda Te presento a los directores de esta película Hola Candace ¿Fines? ¿Y Ferb? ¿Qué están haciendo aquí? Dirigimos esta película, nuestra gente lo arregló todo Mira, mi cliente quiere el 3% de la taquilla y la publicidad, ¿o se va? Ah, sí, así es Si quieres jugar, debes pagar, amigo ¿Hola? Ah, eres tú ¿Ya tienes mi tercer acto? ¡Espere! ¿No cree que son muy jóvenes para ser directores? Con 176 millones de audiencia Por mí podrían traer pañales Fines, no recuerdo monstruos en el guión de la sensibilidad de la princesa Hoy terminamos una nueva versión ¿El hechizo de la princesa monstruo? Yo no firmé para esto Además, no usaré esto Nadie verá mi cara Sí, pero al final se rompe el hechizo Hoy en tu escena dramática lucirás genial Podrías volverte... Estrella ¿En serio? ¿Una estrella? Andas, la gran actriz ¡Oye, monstruo feo, debes ir al foro! ¡Allá voy! ¡Lutres pies malvados y asociados! ¡Pero y el hormito rinco! ¿Por qué siempre derribas mis puertas? ¿No sabes tocar? ¿No estabas cerrada? ¡Esta vez la pagarás! ¡Así es! ¡Págamela! ¿Qué? ¿Es una broma? No era barata, era roblo sólido Así está mejor No puedes entrar así a las casas ajenas, ¿sabes? Además, renuncié al mal para dedicarme al arte de los quesos ¿Te gusta el oloroso Limburger? Es la receta de los Doofenshmirtz Aún no está listo Debe añejarse 58 años y medio ¿Pero quién tiene tanto tiempo? Por eso inventé... ¡El acelerador de edad! Y tiempo Muy bien, Candace Esta es una escena importante Es nada menos que el punto emotivo de la trama Ah, y los aldeanos te persiguen con todo lo que tienen ¿Qué quieres decir con los aldeanos? ¡Acción! ¡A fuerza aérea! ¡Ah! ¡Espera! ¡Hermoso! ¡Se queda! Oh, es un poco vergonzoso Bien, señores, buen ensayo Grabamos otra vez ¡Vaya! ¿Las bananas son para algún número de baile tropical? Queremos lograr unas tomas emocionantes para la persecución Y colocamos la cámara en este hambriento gorila ¡Aaah! ¡Hala! ¡Hale! Lo siento, esa idea no funcionó Lo intentaremos ahora con Ferb Toma esto y recuerda Ferb no ha desayunado ¡Corre! Bien En esta escena, el monstruo O sea, tú Es atacado por 22 metros cúbicos de ratas, arañas y serpientes ¡Ni sueñes que haré eso! Calma Están hechas de hule ¡Ah! Bueno, solo la serpiente ¡Aaah! ¡Quírenmelo! ¡Quírenmelo! Muy bien Candace Muestra tu belleza Se rompió el hechizo Y ya no eres Un monstruo Es la escena de lo que desea tu corazón Pero no puede tenerlo Toma uno Soñar Siendo libre del hechizo Hermoso Continúa ¡Quiero el polvo mágico! Si es noble, ser amada ¡Aaah! Ahora el viento ¡Hechizada por el amor! ¡Vine a petelo! ¡Apaga el viento! ¡Aaah! Eso es Los pétalos de rosa Si es noble Error ¿Qué más da? Se queda Bien, amigos Se acabó Edición Es tu gran escena dramática, Candace Pensar Soñar Corte Lo siento Una vez más Pensar Apestar Y... Corte Eso es horrible No quiero que nadie vea eso Es la escena sin corte Ferb la arreglará al editarla Mejora el diálogo Modula las voces Juega con los filtros Y ahora observa Pensar Soñar Romper el hechizo ¡Ay! ¡Ay! ¡Me veo hermosa! Es la magia Del cine Son los mejores hermanos Que una actriz pueda tener Preestren La sala está llena de chicos Son nuestro objetivo Si les gusta es negocio Y si no... La sensibilidad de la princesa El hechizo de la princesa monstruo Bueno, creo que será un gran éxito Bien, Perry el Hornito Rinco Observa mi demostración Del acelerador de Taz Mi tiempo ¡Bravo! ¡Funciona! Ahora haré un queso Perfectamente alejado ¡Ah! ¡Perfecto! Hasta puede verse Su horrible aroma Aquí tienes Perry el Hornito Rinco Pero te lo advierto Cuando inicies No te podrás detener Iré por galletas ¡Qué suerte! Me sobró alto de jarabe ¡Oh, no! ¡El queso! ¿Qué le pasó al queso apestoso? Perry el Hornito Rinco Te comiste el queso ¡No! Lo hice con fines pacíficos De amor al queso Pero me obligas a responder con ira ¡Perry el Hornito Rinco quieto! ¡No puedo dispararte! Vaya, les encantó ¡Sí! Estrellato, aquí voy ¿Eh? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? ¡No bajenlo mi dinero! Lo siento La odiaron largo de aquí Pero nos divertimos ¿Sí? ¿Y qué hay de mí? ¡Iba a ser estrella! Tranquila, Candace Tengo una copia de tus mejores escenas La subiré a la página enseguida ¡Estás atrapado! Esta vez no tendré compasión ¡Y adiós! ¡Perry el Hornito Rinco! ¡No, no, no! ¡No está bien! ¡Perry el Hornito Rinco! ¡Sólo mírate! ¿En verdad te descuidaste? ¡Perry! ¡Oh! ¿Tenías un traje contra el acelerador de Edad? ¡Y tiempo! ¡También te tengo una sorpresa! ¡Ay! ¡Vaya! ¡Son las cuatro y media! ¡Croque iré a dormir! ¡Te odio, Perry el Hornito Rinco! Phineas y Fer presentan El monstruo del Pantano de Tampin ¡Vaya! ¡Será sensacional! ¡Siempre lo arruinan todo! ¡Wow! ¡Miren eso! ¿Cinco millones tan pronto? Apuesto que todos la vieron ¡Disfrútalo, Candace! La fama es efímera Pero el Internet es eterno ¡Descansa, Candace! Hola, monstruo del Internet ¡Ah! ¡Siempre lo arruinan todo! ¡Mamá! ¡Es el monstruo de mi computadora! ¡No lo creo! ¡El monstruo del Pantano de Dambir! ¡Te adoro! ¿Es la mejor? ¡Sí! ¡Es el monstruo del Pantano de Dambir! 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 ¡Es el monstruo del Pantano de Dambir!